¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto poder estar aquí nuevamente en esta emisión de su programa Hablemos de Sexo. Estoy muy, muy contento, con mucha emoción después de haber... Oye, ¿y tú ya lo hiciste? ¡Claro! ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad. ¿A poco tú no? No sé qué decir. Bueno, pues hagámoslo ahora. ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros. ¡Hablemos de sexo! El programa que eleva la temperatura. ¡Comenzamos! Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos muy contentos. Andrea, que se nos... ¡Hola! Como todos los miércoles en punto de las nueve de la noche, te saluda tu amigo José Luis González. Es un gustazo poder estar nuevamente aquí, como todas las semanas. Y como siempre me acompaña una grande amiga, grande compañera de trabajo aquí en El Apostolado. Andrea, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pollo. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Espero que estén muy bien, que les hayan muy bien en sus vacaciones, porque apenas ando regresando y pues no había podido hablar con todos ustedes, ni darles el abrazo. ¿Apenas te han regresado de vacaciones? ¡Sí! Te las echaste largas, Andrea. Es que estaba en ejercicios, Pollo. Sí, la verdad es que la semana pasada no pudo estar andando aquí con nosotros porque estaba pidiendo con nosotros, estaba de ejercicios. ¿Y qué tal te fue? ¡Súper bien! ¡Te di por todos ustedes! Eso, me da mucho gusto. Por eso nos ha ido tan bien, por eso siempre mucha alegría, mucho buen humor. Y pues qué bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí. Mandamos saludos a Steffi, que está ahora enferma, pero Steffi, recupérate pronto. Esperemos que el próximo miércoles estés aquí. Mister, igual, te mandamos un saludo. Ya los escucharán la próxima semana. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo, pero antes queremos saludar a nuestros radioescuchas de Nazaret Radio. También queremos saludar a todos los que nos sintonizan en la radio vecina a través de Querigma Radio. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por el favor de sintonizarnos. Y pues tenemos hoy un programa interesantísimo. Son temas actuales, como ustedes siempre saben. Andrea, te damos la primacía de que nos anuncies el tema. Sí, pues hoy, en esta noche, les vamos a hablar de los celos. Así es, porque si ustedes recuerdan bien, la semana pasada hablamos acerca de las tres trampas del noviazgo. Qué cosas lastiman, limitan, cuartan la libertad en un noviazgo. Qué cosas, de alguna manera, fracturan la relación. Y ahora quisimos tocar un tema que da continuidad a la anterior. Y vamos a hablar, como tú lo dijiste bien, de los celos y de la falta de comunicación en las relaciones. Ya sea en las relaciones interpersonales, incluyendo relaciones de amigos, en la relación de noviazgo, en la relación de matrimonio, en toda relación interpersonal. Claro, y es un punto súper interesante. Digo, la vez pasada no pude estar, pero me dijeron que estuvo buenísimo el programa. Así que qué bueno que tengan estas oportunidades. Te lo vamos a dejar de tarea para que lo escuches, está grabado, bien, eso. Mi tarea de hoy. Pero la verdad es que estamos muy contentas de poder tocar este tema también con ustedes. Porque yo siento que es una cosa fundamental en una relación. Este, poder saber, pues, si somos celosos, si no somos celosos. El poder distinguir un celo que te lleve a algo bueno dentro de la relación y un celo que, pues, lleva a la destrucción, ¿no? Tanto del novio como de ti misma. Entonces, la comunicación también se me hace sumamente importante porque de la comunicación se basa la confianza. Y dentro de la confianza salen los celos. Porque si tú no le das, bueno, en mi caso, a mi novio no le doy su lugar, su respeto, pues, el lugar que se merece, que es digno que tenga. Pues, él en algún punto puede llegar a desconfiar por falta de comunicación o de las cosas claras, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante, pues, ese tema de aclarar los puntos y que no haya malos entendidos, ¿no? Así es, y es muy importante porque vamos a ir viendo cuáles son las consecuencias negativas de los celos. Cuáles son esas repercusiones que tienen nuestras relaciones, pero también vamos a ir analizando. Ahorita vamos a aclarar qué son, si hay alguna connotación positiva, negativa, de dónde vienen y también cuáles son, de alguna manera, las consecuencias. Nosotros detectamos nueve consecuencias, pero también en esas nueve consecuencias te vamos a dar nueve herramientas para que si tú te encuentras en alguna de estas situaciones puedas compartir, puedas de alguna manera encontrar solución a tu problema. Pero antes de que empecemos con el tema, Andrea, vamos a anunciarles que estamos, pues, muy contentos de invitarlos a un concierto que está sensacional, que sin lugar a dudas yo voy a estar ahí y Andrea también. Invítanos, Andrea, invítanos. Tienen que ir todos. A mí me dijeron el año pasado y la verdad, la verdad es que yo no pude ir, pero me quedé con ganas. Y no pude ir porque marqué hasta el final y me dijeron, no, ya no hay boletos. Entonces, anímense y consigan sus boletos porque es súper importante. Es el evento de Cielo Abierto, el día 7 de febrero, anótenlo, 7 de febrero, ajénlo, a las 5 p.m. en el Auditorio Telmex. Entonces, a las 5, el 7 de febrero en el Auditorio Telmex. Me ando trabando, ¿no? Oigan, pero es súper importante, este, nosotros podemos conseguirles boletos. Claro, diles cuánto les vamos a regalar. ¿Cuántos? Tú dime. Tres boletos. Tres boletos, ya está, tres boletos. Al primero que hable. Y otra cosa, los que no alcancen los tres boletos, van a ver, van a ver noches de adoración que nosotros los podemos publicar en la página para que puedan ir a conseguir su boleto. Pero, de verdad, no se la van a perder. Cielo Abierto, búsquenlo en YouTube, vean la promoción. Está padrísimo, es una noche, bueno, es el día, la mitad del día de adoración con cantantes espectaculares que se van a morir de la emoción. Claro, qué padre. Realmente es muy bonito. Vienen artistas de renombre, vienen artistas increíbles y va a estar, al menos yo ya tengo mi boleto, quiero presumirles. Ya Andrea me lo ha obsequiado, estoy contentísimo. Ahí estaremos. Ojalá que podamos unirnos porque este tipo de eventos nos llevan a expresar nuestra fe con toda nuestra alegría y pues con toda nuestra expresión. Y porque a veces hacen falta eventos así, ¿no? Yo por lo menos yo siempre digo ¡Oh, ojalá hayan más eventos aquí! Porque en otros lugares, o sea, la fe está enorme y la gente se junta y cantan y alaban y así, ¿no? Y esta vez se nos da la oportunidad. Entonces, si queremos que estos eventos sigan y poder estar cerca de Dios en lugares que viene la gente a cantarnos y es gente que de verdad, de verdad dedica su vida a esto y lo hace increíble. Entonces, apoyar esta causa, ¿no? Para que podamos seguir teniendo eventos parecidos. Entonces, los invito a que no falten. Mandamos antes un saludo a Pau Rivera que nos escribe desde Guatemala. Felicita por el programa. Pau, muchísimas gracias por tus comentarios, por tus felicitaciones y también felicitamos a Martita, nuestra fan número uno en el programa, la bienhechera de Carlitos. Un aplauso para Martita. ¡Un aplauso! Muchísimas gracias. Y pues vamos a decirte cómo puedes ponerte en contacto con nosotros para poder ganar estos boletos. Ya sabes, el teléfono en cabina, si no te lo recordamos, 1817-8067. Lo repito, 1817-8067. O ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales en el Facebook, Programa Hablemos de Sexo o Nazaret Radio. Mándanos tus comentarios, dinos que quieres participar, porque al final de este programa diremos los nombres de ganadores para tres boletos para el concierto Cielo Abierto el 7 de febrero. Muy bien. Entonces, pues yo creo que comenzamos con el tema, ¿no?, de los celos y la comunicación, porque yo creo que es sumamente importante en una relación, ¿no? Y no solamente en una relación, sino hasta con tus amigos, con tu familia. ¿Cuántas veces no nos pasamos gritándonos con nuestros papás por falta de comunicación o porque creemos que no nos entienden y pues realmente es que no saben lo que nos pasa, Claro. La semana pasada hablábamos un poquito cuando abordábamos una de las trampas que muchas veces creemos que estamos pensando cuando solamente estamos sintiendo. Y muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, por el sentimiento, por la incluso necesidad, pero que nosotros debemos también pensar, debemos razonar las cosas, debemos razonar nuestra vida. Y es aquí entonces donde los celos tienen cabida, tienen lugar, porque muchas veces nosotros nos podemos dejar llevar... Perdón. ¡Ay, andamos todos desigiendos! Muchas veces nos podemos dejar llevar por el temor a estar solo, porque alguna soledad de alguna manera origina una angustia enorme y entonces ese miedo a perder a la otra persona se empieza a posesionar de nosotros. Y esa es una de las causas, uno de los factores. Y vamos a ver cuáles son también consecuencias de esto, cuando el temor invade hacia nosotros. Bueno, yo, o sea, en primera persona la verdad es que sí lo he experimentado. Yo creo que todos, y eso ahorita lo iba a comentar. O sea, yo creo que está muy cañón, porque ahí sí ni cómo zafarte, ¿no? Pero es sumamente importante como que saber que realmente es algo que sí puedes evitar. Así como lo puedes evitar, también puede ser como lo dijo Pollo, ¿no? O sea, que, pues, no sé, como que lo tienes dentro de ti y ya. O sea, no tienes control sobre ti misma, porque ya no sabes lo que dices, lo que haces, lo que sientes, lo que... Y dañas a tantas personas, ¿no? Con celos a veces, o dañas tus relaciones, noviazgos y todo, por un sentimiento que ni siquiera es real, no es válido, ¿no? Y yo creo que esto es súper importante mencionar, que los celos también muchas veces son por falta de autoestima. Totalmente, totalmente. Entonces, tener mucho cuidado, porque, digo, yo creo que todo el programa también se ha relacionado con el autoestima de la persona. Con que una persona se quiera, con que una persona se sepa amada por Dios, con que una persona se sepa querida. Cuando una persona se sabe, se siente y es querida, o sea, no tiene por qué tener celos, porque tiene una autoestima suficiente. Ella sabe que con ella sola puede lograr lo que ella quiere, ¿no? Y no necesita aprobación o estar atrás del novio o andar controlando, porque sabe lo que es, sabe lo que vale y sabe que no va a conseguir la otra persona, pues, algo que reemplazca su lugar. Porque no hay nada que pueda reemplazar nuestros lugares, porque somos seres auténticos y únicos. O sea, únicos seres amados por Dios. Entonces, pues, súper importante. Yo creo que el primer punto, el autoestima. Estar, pues, al pendiente, ¿no? De que no se nos vaya, pues, como que... Por los suelos. Sí, que no se nos vaya por los suelos. Y vamos, de una vez, clarificando un poquito si puede haber celos positivos, porque también parte mucho y hay que diferenciar bien el término de celos, porque siempre cuando decimos celos... Sí, no, ¿cómo? ¿Cómo que celos buenos? A eso es a lo que me refiero, porque si puede haber o no. Voy a expresarme un poquito más. Cuando decimos, ¿tienes celos? Siempre lo vemos así como algo negativo, ¿no? Y generalmente es sentir a lo mejor falta de autoestima, siento temor hacia la otra persona, siento si la otra persona me es fiel o no me es fiel, bla, bla, bla. Pero también, si fijamos el término celos en la Biblia, también muchas veces se encontraba este término de alguna manera como para erradicar la idolatría, sentir celo también en un concepto positivo. Puede ser luchar por hacer positivo aquello negativo, como por ejemplo, nos damos cuenta que Jesús también sintió celo cuando el celo invadía, el celo de cuidar, es decir, ese sentimiento de hacer las cosas bien. Cuando entra en el templo y se da cuenta que están profanándolo y que se volvió una vendimia y estaban profanando el lugar, de alguna manera siente ese celo, es decir, ese sentimiento interior por la purificación de algo. Entonces, muchas veces queremos encontrar también alguna purificación en nuestra alma, pero se empieza a tergiversar, se empieza a ir por otro camino y es cuando se vuelve ya un celo patológico, empieza a haber una connotación negativa y se empieza a posesionar de nosotros y es cuando empezamos a actuar de manera negativa. Como ya bien lo mencionaste, de una manera controladora, de una manera impulsiva, de una manera temerosa y empezamos a lastimar a los demás, a la otra persona. Sí, claro, ok, entonces, bueno, yo creo que también los celos, o sea, son fundamentados en el amor, cuando amas a una persona y como tú lo dijiste, pues yo, cuando desvirtúas tú los celos y tú desvirtúas tu sentir y así, pues terminas dañando a muchas personas, ¿no? Totalmente. Aquí también podemos ver que realmente los celos también se pueden ver, o sea, afectuados por pérdidas afectivas, ¿no? Sí, claro. O sea, dificultades para valorarse a sí mismo, también patrones afectivos mal aprendidos o modelos poco útiles para seguir, o sea, también cuando vemos a un padre, a una madre que es así o que no estamos aprendiendo bien, la forma de amar, en que nos aman, es sumamente importante poder crecer en ese sentido para valorarnos, para sentirnos, para no dejar que nadie nos pisotee y al mismo tiempo, al tú, al tú darte a respetar, vas a saber que no son necesarios los celos, que cuando tú te tienes y sabes lo que eres y lo que vales, una persona, la otra persona te va a valorar igual, ¿no? Porque también muchas veces, muchas veces nos perdemos, ¿no? Cuando andamos con un novio, perdemos nuestra, como que nuestra esencia y hacemos todo lo que él quiere o lo nuestro y no podemos perdernos a nosotros, ¿no? Cuando nos empezamos a perder nosotros, nuestra esencia, lo que somos, lo que nos gusta, este, empiezan los celos, porque empieza el amor como que a desvirtuarse, ¿no? Entonces como que nos perdemos un poco, entonces tener cuidado eso, o sea, nunca dejarte a ti, nunca dejar por nadie las cosas que te gustan, las cosas que te hacen crecer, las cosas que eres tú. Y sobre todo tener aquí mucha claridad, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces podemos decir, ay, yo celoso, no, claro que no. Y puede haber siempre un momento en nuestra vida que sintamos un celo, y un celo natural, por así decirlo. Pero ya cuando se empieza a volver enfermizo, de sí, de suyo, los celos no son normales. Están manifestando, de alguna manera, una herida interior, y de alguna manera nos están denotando que hay carencias adentro que están reflejando algo en el corazón. Podemos decir que es una especie de iceberg. Los celos son solamente la puntita que se está denotando arriba, pero todo el montículo de hielo que está por abajo, está por adentro, está oculto. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que se pueden volver estos temores, estas inseguridades, trastornos psicológicos, e incluso pueden llegar a ser personas que se vuelven con una personalidad enmascarada, o esa misma personalidad se pueden llegar a enfermar por una celotipia, que es precisamente eso. Ya es un trastorno que, de alguna manera, estoy yo todo el momento, todo el momento, todo el momento, desconfiando de las personas que me rodean. Y entonces ya cuando yo llego a ese grado de enfermedad de la celotipia, es muy triste, sufren mucho. Y es, de alguna manera, esa manifestación de esa herida interior que yo llevo, y que muchas veces tiene que ver con trastornos o, de alguna manera, con falsas, ya lo dijiste tú, con una falta de autoestima, con heridas de la infancia, o heridas que me ayudan a lo mejor, perdón, que no me ayudan, sino que me están provocando que yo desconfíe de los demás. Claro, dañando, ¿no? Qué importante esto, pollo, que dices, o sea, las heridas que tenemos dentro, que muchas veces somos, o más bien yo creo que todas las veces casi, somos inconscientes de ellas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar atentos a los celos. Claro que, a ver, si tú amas a una persona, obviamente, no hay celos, hay celos buenos, como nos dice Pollo, pero cuando tú ya te dejas llevar, te afectan, dañas, te sientes muy chiquita, o sea, realmente ponerte a ver, no los celos, ¿qué es lo que te está llevando a tener esos celos? ¿Por qué sientes eso? ¿Qué herida hay dentro de ti? Claro, es que son mecanismos de defensa que yo tengo adentro tanta herida, tengo tanta necesidad, a lo mejor, de una autoafirmación, de que los demás me quieran, de que los demás me vean, de que los demás me estimen, de que los demás me admiren, que de alguna manera yo... Ay, perdón. Sí, no, y muchas veces también como que quieres poner a esa persona para que cumpla todas tus expectativas. Sí, claro. Entonces, cuando quieres que cumpla todas tus expectativas, y pues el otro obviamente no va a cumplir todas las expectativas que tú tienes, te empiezas a molestar, después ya no te habla a la hora que quieres, o sale con una amiga, o a los amigos, y estás histérica. Totalmente. Porque estás esperando de él, ¿no? Claro, y aparte, esa manifestación de los celos es, como yo te decía, ese mecanismo de defensa, de complementar algo que yo en mi interior no puedo encontrar. Pues bien, Chino, ya nos está mandando al corte. ¡Ay, Chino! Chino, es lo que más nos enoja del programa, pero bien, tenemos todavía dos bloques más, vamos a ir viendo. Ahorita hablamos en muy general de los celos, y vamos entonces a darte nueve tips, nueve pasos, para que vayamos descubriendo si nos encontramos en una situación de celos, y cómo podemos combatirlos con una buena, correcta y sana comunicación en la relación. Pues te recordamos, estamos regalando cuántos boletos, ¿y para qué, Andrea? Tres, para Cielo Abierto, el 7 de febrero a las 5 p.m. en el Auditorio Telmex. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, programa Hablemos de Sexo, Nazaret Radio o Nazaret Semguad, o al teléfono 1817 8067. No te desconectes porque regresamos, estamos en tu programa. ¡Hablemos de Sexo! ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros. ¡Hablemos de Sexo! En un momento regresamos. Nazaret Radio La Red de los Pescadores de Hombres Te invita a sintonizar De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde El Sistema de Noticias del Seminario de Guadalajara El Día a Día de la Iglesia Universal Nacional Y Local Con Diego Gómez Emanuel Rivera Y un gran equipo de colaboradores Repeticiones de martes a sábado De 8 a 9 de la mañana Sistema de Noticias del Seminario de Guadalajara Nazaret Radio La Red de los Pescadores de Hombres ¿Ustedes cómo las prefieren? Mmm, románticas y curses ¿Y a ti? ¿Cómo te gustan? Dramáticas o de acción Yo las prefiero reflexivas y divertidas En luces, cámara y vocación Tendrán a todas Escúchanos Todos los lunes a las 9 de la noche Y en sus repeticiones Los viernes y los sábados A las 10 de la noche También escúchanos Los domingos A las 11 de la mañana Y a ti ¿Cómo te gustan? Nunca ha habido nadie así Seré la sensación ¿Ya viste la tamalera que está fuera del templo? Doña Chayito Ay, esa señora es bien santa ¿Santa? ¿Quieres saber lo que pienso de los santos? Pues, ¿qué? Descúbrelo en tu programa Sendas de Alegría Con tus amigos Clara Isaac Jorge Y Gerardo Todos los jueves De 5 a 6 de la tarde Donde juntos descubriremos la vida De los campeones en la fe Por Naceret Radio La red de los pescadores de hombres ¡No te lo pierdas! En aquellos siglos Los padres de la iglesia Se reunieron Para dar ¡No! La historia no tiene que ser aburrida Para mí Que cada quien lea la biblia Como quiera Pero Papá Padre Lutero ¿Qué está haciendo? ¡Nah! ¿Y los reyes católicos Si eran católicos? Historia de la iglesia Platicadita Escúchanos en vivo Los miércoles a las 8 de la noche Y en retransmisión Los sábados a las 10 de la mañana Y los domingos A las 5 de la tarde Por Naceret Radio La red de los pescadores de hombres Todos hablan de él Nadie lo explica como nosotros Hablemos de sexo Continuamos Pues bien Ya estamos de regreso En tu programa Hablemos de sexo Que muy contentos De poder estar aquí Saludamos a todos Los que nos escuchan A través de Naceret Radio Y a través de Querigma Radio Para los que nos han Comenzado a sintonizar Les recordamos Que estamos hablando Acerca de los celos En las relaciones Cómo destruyen Cómo dañan Y también De la falta de comunicación En esas mismas En esas mismas relaciones Bueno entonces Yo quiero empezar Con el primer Punto Que podríamos partir Ajá Que es identificar La situación Que dispara Los sentimientos De celos O sea Que me está llevando A tener ese sentimiento Realmente O sea Realmente puedo basarme En algo O lo estoy inventando Porque necesito A la persona ahí O porque Lo quiero controlar O porque No tengo nada que hacer Y solo estoy viendo A ver Que no me habla O no El mensaje No y que seamos Muy conscientes Esto implica Tener sinceridad Andrea Porque para yo Poder identificar Esa situación Que me disparan Celos en mi vida Sentimientos de celo Necesito mucha sinceridad Porque que es lo que pasa No yo celoso No yo no soy celoso Jamás Tú estás viendo moros Con tranchetes Pero Llámame Pero no te separes Pero eso Yo celoso No claro que no De alguna manera Si lo sabemos Pero no lo queremos reconocer Oye ¿Por qué volteaste A ver a esa niña? Si claro Es que la estás viendo Tranquilo Yo ni siquiera hice nada Entonces muchas veces Nos cuesta trabajo Porque el descubrirnos celosos El descubrir que estamos Padeciendo de los celos Es como descubrir también Un foco rojo A nosotros A trabajar Claro Pero a mí Bueno Es que a mí siempre Se me ha hecho súper importante Como que descubrir Cada uno Nuestros focos rojos Porque es que Si no descubrir Nuestros focos rojos Y si no estamos atentos Nunca vamos a saber Qué tenemos que mejorar ¿No? Entonces las otras personas Chocan y chocan Y tenemos problemas Pero pues si no Nosotros no estamos conscientes De cuáles son nuestros problemas Y esos focos rojos Pues no podemos cambiarlos ¿No? Porque solamente Cambias Cambias algo dentro de ti Cuando estás consciente Y cuando quieres hacerlo Cuando ves que está causando Un problema En ti Y a las personas Que amas Claro Y sobre todo Aquí lo que necesitamos Entender es Que necesitamos tener Sinceridad Para poder descubrir Y cambiar Porque una persona celosa No es feliz Una persona que es celosa Simplemente está sufriendo Está siempre temerosa Siempre está la expectativa Siempre está la defensa Y está viendo moros Con chachetes En todo momento En toda relación Con toda persona Sí, claro Sí, porque voltea O no voltea Sí, porque levanta la mirada Que porque ya vio el celular Y que porque Entonces, de alguna manera Hay que tratar De identificar esos momentos ¿Cómo podemos sentir celos? ¿Cómo podemos sentir Esa sensación? Bueno, pues no sé Algunos ejemplos Que podemos poner es No sé Que a lo mejor El chico La chica que te gustan Pasa más tiempo Con la otra gente O a lo mejor No pasa tanto tiempo contigo Y te hace sentirte rechazado Te hace sentirte menos Te hace sentirte no querido O cuando a lo mejor También tu mejor amigo Parece preferir más tiempo A estar con otra gente Que contigo Y a lo mejor te duele Le quieres exigir de más O cuando a veces A lo mejor No sé Uno de tus hijos también O sea, porque se puede dar Que la relación familiar Cuando uno de tus hijos Parece preferir Que está más con su mamá O con su papá Y tú te sientes mal Y es que ¿Por qué? Y entonces empiezo a sentir celos Y se dan, ¿no? Y ni al caso Son tus papás Digo, igual Tu mamá tiene que entender Si te gusta estar tiempo Con tu papá Y al revés, ¿no? Claro Entonces, el primer punto Es identificar la situación Que dispara esos sentimientos De celos Si realmente los tengo Hay que reconocerlos Hay que aceptarlos Para poder transformarlos Una vez que los identificamos Esos sentimientos de celos ¿Qué hay que hacer, Andrea? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es Elaborar confianza en ti mismo Y ahora, ¿qué es esto, no? ¿Cómo que elaborar confianza en mí mismo? Pues sí Valorándote Pues haciendo cosas también Que te gusten Eso es súper importante O sea, bueno A mí el primer punto Se me hace súper importante Valorarte Porque cuando tú te valoras No vas a dejar Que pasen tanto Las otras cosas Porque te vas a querer más No vas a estar tan preocupada En las cosas que hacen los demás Sino en las cosas que tú haces En las cosas que tú haces Que salgan bien Porque es lo que te gusta a ti Es lo que te apasiona a ti Entonces, valorarte Según Hacer cosas que me gustan Cuando yo hago cosas que me gustan Estoy Me quito del tiempo de que Ay, es que no me está marcando Es que no me está buscando Es que no ha venido O sea, a ver Ser objetivos O sea, yo estar entretenida O sea, no dejar mi vida Por la otra persona, ¿no? O sea, yo hacer mi vida Hacer las cosas que me gustan Hacer las cosas que me van a ayudar a crecer Y, pues, no sé Hacer mi vida sin Sin esperar, ¿no? A la otra persona a ver Qué está haciendo Y qué no hace Y entonces Otra No, pero antes Espérame, no pases No pases al otro puntito Vamos Vamos, vamos Yo quiero también De alguna manera Hacer énfasis en cómo poder encontrar la confianza La confianza Ese era el tercer punto La confianza Por eso, elaborar confianza en ti mismo Estamos todavía Ajá, sí, sí Cómo hacer la confianza Pero lo que yo quiero decir es Que muchas veces La falta de confianza parte Porque no tenemos una autoestima sana Claro Y esa autoestima sana No se logra Hasta que no tenemos un autoconcepto de nosotros ¿Y qué es todo esto? La valoración Es decir, la valoración O sea, ¿cuántas veces a lo mejor me puedo ver en el espejo Y digo, no, me gusta porque estoy Chaparro, gordo, prieto, pelón Ojeoso Y a veces nos queremos ver, no sé O sea, como X persona Y que el diente O sea, todo Claro Y si tú no te amas Si tú no te encantas a ti mismo Pues, ¿cómo quieres encontrar la seguridad en los demás? Jamás No puede ser eso Yo les voy a confesar Y ahorita yo me encanto Y me gusto Y me creo sensacional Pero, por ejemplo Hubo una etapa en mi vida En la que a lo mejor me veía gordito Y decía, no Y siempre he estado chonchito Y yo sé que siempre voy a estar así O sea, yo ahorita me encanta O sea, digo, entre más kilos, más felicidad Está bajísimo, pollo Me trato de cuidar Pero yo creo que todo mundo En algún momento podemos tener Este Esta limitación Que de alguna manera la podemos batallar Y si no la cuidamos Y si no tenemos un autoconcepto de nosotros bien No vamos a poder tener una autoestima Y por tanto No vamos a poder tener una confianza Pero Tampoco, ojo Y hemos hablado de una autoestima sana De una autoestima equilibrada Que te hace valorarte como lo que eres Hace reconocer quién eres Cómo actúas Cómo eres Pero tampoco una autoestima sobrevalorada Claro Porque cuántos hay que se creen La última cerveza del estadio La divina envuelta en huevo Y creen que todo el mundo Le tiene que rendir honor No, y que tampoco Tampoco tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Porque sí, justo lo que tú dijiste Pollo Lo que hemos mencionado en este programa Es una autoestima O sea, realmente que vaya Conforme a lo que hemos estado hablando Que no es solamente el físico Y que el cuerpo Y que el cabello Y los ojos No O sea, valórate ¿Quién eres tú? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te quieres? ¿Por qué te quieren los demás? No es solo tu físico O sea, mucha gente Digo No está O sea, no somos preciosos O guapísimos Pero nos amamos Nos amamos Porque nos sabemos Amados por Dios Porque sabemos Que valemos la pena Porque nos sabemos Realmente lo que somos Con eso la hiciste No tienes que ser guapísimo No tienes que ser alto No tienes que ser delgado Con el cabello Es que, ¿sabes qué? Espérame, espérame, espérame Yo estoy guapísimo Es el arrogante Hoy no vino No, ¿a qué me refiero? El ser guapo ¿Sabes guapo? Totalmente Totalmente Y el sentirte guapo Saberte guapo Es qué tanto concepto Tienes de ti, ¿no? O sea Qué tanto te quieres Porque si te sabes guapo Es porque te quieres Claro Y vamos viendo Qué tanto O más bien En qué límites Estás tú midiendo La guapura de las personas Claro Es que ese es el punto Ese es el punto Que además es súper importante Porque ahorita lo tenemos Como que Pues un poco distorsionado Por los mismos medios De comunicación Por la música Porque realmente Ahorita lo que vale Una persona Es lo que tiene O cómo se ve Y no Bueno, eso Están cambiando Todos nuestros conceptos Porque eso no es Se cree que eso se vale Exacto O sea, y realmente Eso no es Entonces si tú quieres estar O sea, buscar esto Sacar los celos Subir la autoestima Pues subir la confianza Empieza a quererte por ti Empieza a saberte Guapa Bonita Guapo Bonito también Sí, claro O sea, y que tengas Esa confianza en ti Que te sepas Que tienes muchas cosas Para poder compartir Y que muchas veces A lo mejor no las has descubierto No las conoces Y eso es lo que te da Desconfianza en ti O que muchas veces A lo mejor esa confianza Tampoco parte Porque anhelas Los dones Los carismas De otras personas Y lejos de que tú Descubras lo que tú tienes Y eso lo saques A relucir O sea, no digo O sea, presúmelo Sino simplemente Compártelo Vívelo Hazlo Estás simplemente Concentrándote En las cosas Que no tienes En lo negativo Y es cuando buscas A los demás Y entonces empiezas A tener celos También en tu vida Y no hay confianza En ti Y que lo disfrute También O sea, disfrútalo Porque no solamente Lo eres O sea, para ti Somos un don Para la otra persona Entonces compártelo Y cuando tú compartes Ya todo lo que eres Y todo Empieza todo lo demás Como que a llegar Por añadidura O sea, todo es bonito Realmente te importas por ti Por lo que haces Por lo que te gusta Y ya estás viéndote a ti No todo el tiempo A la otra persona No dependes De la vida de otra persona Dependes de tu vida O sea, entonces Eso se me hace Súper importante Aquí, pollito Anda atacado la risa Claro, es que hay muchos Que están saludando Y entre que platicamos Compartimos Ahorita vamos a darle Muchos saludos A los que nos están sintonizando Ahorita casi para irnos al corte Les mandamos saludos Al buen Gaitán Que también está aquí En control Y saludándonos Muchísimas gracias Pequeño Por ese servicio Y vamos pasando Al tercer punto Andrea Una vez que nosotros Hemos identificado Estos sentimientos de celo Que hemos ido trabajando Un poquito En la confianza En nosotros mismos Viene algo más Que de alguna manera Viene a ser el tercer punto ¿Cuál es Andrea? Evitar compararnos Con otra persona Claro Porque eso es lo que Empieza a nosotros A hacer que perdamos La confianza Ya lo había yo Introducido un poquito En lo anterior Cuando te concluíamos ¿Cuántas veces Yo me estoy a lo mejor Fijando en lo que no tengo Lo que me falta En los dones Con los que no fui Otorgado Bla, bla, bla Y entonces yo empiezo A ambicionar a los demás Y me empiezo A comparar con los demás Y es entonces Donde si yo no tengo Esa confianza en mí mismo Pues en mis relaciones En el amigo Empiezo a ver todo Con moros, con tranchetes Es que ya no me habla Es que se junta con aquel O se junta con aquella El amigo me lo está bajando Me la está bajando O simplemente ya Antes me agarraba más la mano Ya ni siquiera me la agarra Y a veces Este Pues no lo sé Veinte mil cosas ¿No? Claro Es algo súper importante Porque aparte Nos hacemos rollos en la cabeza Es que las niñas Somos bien rolleras Entonces Pues cuando no O cuando nos empezamos A comparar con otra persona O a veces Muchas veces Por ejemplo Pensamos de que el niño Estaba viendo a otra niña Y es que esa niña Tiene un mejor cuerpo que yo Es que esa niña Ve nomás el cabello que tiene Y pues está más bonita Y el niño Bueno Yo creo que está Volteando a ver la mosca Y tú ya te hiciste ideas En la cabeza Y es justo lo que estamos hablando O sea Que a veces Pensamos O nos hacemos ideas en la cabeza Que ni siquiera son ciertas Y que O sea Tenemos que estar atentos Porque los celos Se vuelven enfermedad Entonces Estar atentas Estar conscientes Y realmente ser objetivas No dejarnos llevar Por un sentimiento Del momento Entonces Bueno Primero No compararse No compararse Como lo dijimos antes Somos seres únicos Únicos amados por Dios No va a haber alguien igual que tú Ni aunque se parezca físicamente Ni aunque tenga los mismos sentimientos que tú Ni aunque digan Ay es que mira Te pareces Porque ella también es súper No No hay nadie igual que tú O sea Entonces No vale la pena Que nos comparemos Con las otras personas Porque también muchas veces Cuando conocemos la vida De la otra gente Si yo conozco A una niña Que Híjole Yo digo de lejos Es que tiene una vida perfecta Tiene unos papás Que la aman Con todo su corazón Tiene Este Pues Estudia Trabaja Tiene un novio Que la quiere muchísimo Tiene muchos amigos Y cuando tú la conoces de cerca Te das cuenta Que no es ni mejor Ni peor que tú Que tiene los problemas En su casa Igual que tú Que le hace Le cuesta también La escuela Igual que tú Que le cuesta el trabajo Igual que tú Y que también tiene problemas Con su novio O sea Entonces Dejarnos de tonterías Porque Pues de verdad Todos Todos somos Mucho Todos valemos mucho Y todos tenemos igual Los problemas Y los tal Y cuando conoces a unas personas Ves que no solamente Son sus virtudes Son sus virtudes Y sus defectos Que los defectos Nos hacen Y nos forman Entonces agarrarlos Y saber que Pues que tenemos que mejorar En un futuro Como ahorita Los foquitos rojos De los celos Claro Y que nos demos cuenta Que podemos De alguna manera Irla solucionando Irlo trabajando Y en la medida En que vamos Confiando En la medida En que vamos Dejándonos de comparar Con los demás Iremos creciendo En esa confianza De nosotros mismos También aquí Uno de los Una de las recomendaciones Que podemos hacer Es que En las relaciones Es donde entra La segunda parte De nuestro tema Las sanas Relaciones Se mantienen ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿En dónde estás? Y todo lo contrario Lo evitas Y lo ocultas Pues obviamente Le da razones A la otra persona Para que Pues para que Se haga Pues cosas en la cabeza ¿No? O empieza a pensar Es que no me contó Deja en un futuro Nosotros mismos Nosotros mismos Nos bloqueamos Nosotros mismos Nos cerramos Y estamos De alguna manera Degradando Poniendo algún obstáculo Para que haya Esa verdadera comunicación Y comunicar No solamente es decir Todo el día Estamos comunicando Con todo lo que decimos Con nuestra expresión Con nuestra mirada Con nuestras maneras Con nuestras formas Con nuestros ademanes Que hacemos con las manos Con todo estamos comunicando Y eso es bien importante Saberlo comprender Saberlo de alguna manera Vivir Para que podamos Tener Puntos de comunión Puntos de encuentro Y que sea una forma De poder ir venciendo Esas barreras Que ponemos Hacia los demás Claro Y eso se me hace Súper importante Las barreras Que ponemos nosotros Con nuestros compañeros Familiares O amigos Noviazgos Y lo que sea ¿No? Porque Es que Y lo vuelvo a mencionar El valorarse Cuando tú no te valoras Cuando no tienes Una autoestima sano Cuando no tienes Confianza contigo Y con las otras personas Obviamente Cuando llega otra persona A decirte ¿Qué tienes? Le vas a decir Nada Porque tú realmente No tienes O sea Como la fortaleza De afrontar las cosas Y decir ¿Me pasa esto? O sea Dejarte de sentimentalismo Dejarte de cosas Que a veces Nos inventamos O nos hacemos A la cabeza O así O sea Y hablar con la verdad Hablar con la verdad Con las personas Tener esa comunicación Sana, clara Y precisa Que necesita la gente Porque muchas veces Pensamos en que Es que la otra persona Debería de saber O Pues que entienda Si estoy enojada Porque me hizo tal No Los hombres No son así A los hombres Necesitas hablarles Claro Y decirles Me pasa esto Por tal que me hiciste Si no Nunca lo van a entender Y tú vas a seguir enojada Y todavía te vas a hacer Muchos rollos Porque no lo entiende Y porque Te vas a enojar más ¿No? Claro Y te frustras ¿No? Y sientes Pues no sé Mucho egoísmo Y aquí tú das Entonces pie A otro de los puntos Que de alguna manera Es bien importante Tenerlo en cuenta Y es Aceptar que la paranoia Es parte de los celos ¿Por qué? Porque muchas veces Los celos Hacen que reaccionemos De una manera negativa ¿Cómo decir? O sea Tú empiezas a crear fantasías En tu memoria En tu cabeza Cuando en realidad Las cosas no están sucediendo Tú estás ya viendo Moros con tranchetes Que ya no me quieres Es que estás bien enojado Oye es que solamente Estoy cansado No, no estás cansado Es que no sé qué tienes Oye espérate Es que solamente estoy cansado No sé O sea De alguna manera Te empiezas a creer fantasías Empiezas a creer A crear Perdón Fantasmas en tu interior En tu cabeza Que te empiezan a A nublar El pensamiento Te empiezan a nublar Aquella cosa Dentro de ti Que no te hacen avanzar Y es cuando se bloquea el amor Sí Bueno Y entonces Este Volvemos con el otro punto Que son ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí, es que me brinqué uno Porque de alguna manera Sí, porque de alguna manera Viene relacionado El quinto punto es Hacer lo opuesto A lo que era una persona celosa Y es como darte De alguna manera Un tip también más profundo Pero yo quería ligarlo En que cuántas veces Nos trastornamos Como tú hablabas De esas cosas Que pasaban en la cabeza Y muchas veces Empieza a volver un trastorno Y esto Cuidado Porque como lo dije En el primer bloque Esto puede llegar a ser Una enfermedad Que se llama celotipia En donde yo ya veo De alguna manera Amor con tranchetes En todos Y pues no Eso no es sano Eso no es De alguna manera Fundamental Ni que nos va a ayudar Necesitamos Tratar de encontrar Ese punto de conexión En el amor Y pues el chino Ya nos manda El segundo corte Chino ¿Qué estás haciendo? Pero bueno Vamos a saludar A todos los que se han puesto En contacto con nosotros Saludamos a Dan López Hasta Veracruz A David Miranda A Carlos Alberto Islas Padilla A Saúl Barajas Y a Susi Que la semana pasada Estuvieron aquí en el programa ¡Hola! Hasta rato Ahorita yo estaba riendo Porque me dicen Sí, es Andrea Así es Pues muchísimas gracias Ahorita estamos En tiempo de oración fuerte Preparándonos para este Súper concierto Y recuerda Que estamos regalando Tres boletos En este programa Todos estos que ya se han puesto En contacto con nosotros Ay, espérame También hay otra persona Patti Lomas También se puso en contacto Te saludamos Muchísimas gracias Estás participando Para tres boletos Para el concierto Del 7 de febrero Para Cielo Abierto Y si no En las noches de oración Ahí los vemos Para que consigan los boletos No se lo pierdan Muy bien Pues un abrazote No te desconectes Porque regresamos Estamos en tu programa ¡Hablemos de sexo! Todos hablan de él Nadie lo explica Como nosotros Hablemos de sexo En un momento regresamos Nazaret Radio La red de los pescadores de hombres Te invita a sintonizar De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde El sistema de noticias Del seminario de Guadalajara El día a día De la Iglesia Universal Nacional Y local Con Diego Gómez Emanuel Rivera Y un gran equipo De colaboradores Repeticiones De martes a sábado De 8 a 9 de la mañana Sistema de noticias Del seminario de Guadalajara Nazaret Radio La red De los pescadores De hombres Oye Vamos a misa ¿A misa? No inventes Eso está bien aburrido Es para viejitos Mejor ve tú ¿Y si sabes Que es la misa? No No tengo idea Es una acción De gracias a Dios ¿Cómo que acción De gracias? Sí Mira Le damos gracias Por todo lo que ha hecho Por nosotros Lo que nos da Y sobre todo Le damos gracias Por su hijo Jesucristo Ya que por él Se ha vencido El pecado Y la muerte Eso no lo sabía ¿Cómo puedo saber más? Síguenos En Nazaret En tu programa Liturgia de la Iglesia Todos los viernes A las 5 de la tarde Te esperamos Cuidado Jóvenes en la red Conectados por él Un programa pensado para ti Escúchanos todos los viernes A partir de las 9 de la noche Por Nazaret Radio La red De los pescadores de hombres ¿Tienes dudas en la fe? ¿Tu vida se ha vuelto pesada? ¿Criticado por creer en Dios? Es hora de hablar de fe No dudes y síguele Es un programa sobre nuestra fe católica Y sus efectos en nuestra vida Ahí estaremos Bernache Pancho Y Tonatiuh Escúchanos a las 6 de la tarde Todos los viernes en vivo Y en su repetición los sábados A la misma hora No dudes y síguele La fe hasta tus oídos Todos hablan de él Nadie lo explica como nosotros Hablemos de sexo Continuamos Muy bien Estamos de regreso En tu programa Hablemos de sexo Estamos hablando De un tema interesantísimo Y estamos aquí Pasando una noche increíble Con esta risa sabrosa De Andrea Porque mandan decir aquí Susi En el Face Que saludos a Andrea Y que tiene una risa muy sabrosa Si la contagia La verdad Felicidades Andrea Por esa alegría Que te caracteriza Sin lugar a duda Una alegría Que proviene del encuentro con Cristo Andrea Es tu casa Se fijan Se fijan Quería hacerla reír Tiene una risa muy sabrosa Igual que la risa de Chino En los controles Que también Se ríe Pero de lo sabroso De la vida También les mandan saludos A los de controles Tanto a Gaitán Como a Chino Ya pasamos los saludos Y pues bueno Estamos hablando De un tema interesantísimo De los celos Y la falta de comunicación En las relaciones Venimos hablando De 6 elementos importantes De cómo hacerle Cómo combatirlo Y vamos a aterrizar el programa Estamos en el último bloque Que de alguna manera Nos dan pistas Para poder nosotros Encontrar Esa Esa solidez En nuestra vida Y en el bloque anterior Terminamos Hablando de que La paranoia Es parte de los celos Que de alguna manera Nosotros creamos Fantasías Que son como esos Fantasmas interiores Que están Dándole vueltas A nuestra vida Y vamos con Vamos Nos quedan dos pasitos más Y el octavo pasito Es escuchar Los sentimientos Que están provocando En tu vida Porque de alguna manera Esos sentimientos Te están diciendo Cosas importantes Claro Súper importante Este punto O sea De verdad Escuchar lo que dice Tu corazón De las situaciones Pero no solamente Escucharlos O sea De verdad Ser objetiva Dejarte sentirlos Pero también Razonarlos Saber si Esos sentimientos Tienen cabida O sea Son reales Te están dando pie A que A que voltees A ver una situación A que estés celoso Te llame la atención O sea Realmente Escuchar tus sentimientos Es muy importante Pero también Razonar Cada sentimiento Que tú estás Como que dejándote sentir Por algún momento O situación Este Porque muchas veces Somos Bueno Por ejemplo Las mujeres No sé los hombres ¿No? Pero las mujeres Somos súper sentimentales ¿No? Y queremos que las cosas Sean como nosotros Pues las tenemos pensadas O que el hombre reaccione Como nosotros queremos O que nos dé el detallito O que no voltee a ver A la niña Que nos cae mal O que O sea No O sea Dejar todas esas cosas A un lado Escuchar lo que yo siento Sobre alguna actitud De mi pareja De mi amigo De mis papás También Y razonarlas O sea No dejarnos llevar Por sentimentalismos Ni por actitudes Que no están bien llevadas Nuestras ¿No? Que muchas veces Por alguna Pues por alguna O sea Situación familiar De chicos O sentimientos No Pues no No vienen caminados Como que Se nos Esto Se nos sale A flor De piel Y ojo Aquí cuando nosotros Decimos que nuestros Sentimientos nos están Revelando cosas importantes Y hay que escucharlos Ojo No estamos diciendo Que solamente nos tenemos Que dejar llevar por los sentimientos Porque si no Estaríamos contradiciéndonos A lo que dijimos El programa anterior Y con lo que iniciamos Este programa Que Una de las trampas Del noviazgo Es creer que estamos Pensando Cuando solamente Estamos sintiendo Cuando nuestros sentimientos No son razonados Cuando nuestros sentimientos No son pasados Por nuestra inteligencia Casi Seguramente Nos vamos a equivocar Porque nos vamos a dejar Llevar por una corazonada Por un sentimiento Y a veces Esos sentimientos Son provocados Por nuestras inseguridades Por nuestros temores Por todo lo que ya hemos hablado Y nos vamos a equivocar Y aquí me gustaría Hacer un paréntesis Para dar de alguna manera Algún tip también A nuestros radioescuchas La persona Humana Tiene tres regalos Grandísimos Bueno Tiene muchísimos regalos De Dios Pero hemos sido dotados Todos Hombres y mujeres Toda persona Con tres regalos Importantísimos Que se llama La afectividad La inteligencia Y la voluntad Son tres De alguna manera La inteligencia La voluntad Son facultades Pero la afectividad También es un regalo Grandísimo Que Dios nos ha regalado Y las tres Las tenemos que aceptar Las tres Las tenemos que vivir Las tres Las tenemos que De alguna manera Ir desarrollando nuestra vida ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Queremos solamente Gobernar nuestra vida Nuestro corazón Nuestra Existencia Solamente con la inteligencia Y yo razono Y yo pienso Y yo hago Y yo trato de mandar Todo con la inteligencia Voy a caer En una vivencia Fría Cruda Controlada Controlada Totalmente Cuando yo no me dejo Solamente aceptar Mis sentimientos Que también son importantes Pero tampoco es el otro extremo Si yo solamente Me dejo llevar Por la afectividad Pero no tengo en mi vida Ni la inteligencia Ni la voluntad Ni hago actos Verdaderamente libres Esa afectividad Puede que de alguna manera Se vaya distorsionando Y que mis actitudes Que mis Acciones O que mis decisiones Se vean Mal Tomadas Claro Yo creo que para todo Necesitamos un equilibrio Totalmente Hasta para un Para un este Un noviazgo O un matrimonio Incluso yo creo Un matrimonio Sería un mejor ejemplo Cuando Cuando tú ya Sabes Que Que un O sea Que un matrimonio Es una decisión También de amar No solamente te dejas Llevar por un sentimentalismo Porque el sentimentalismo No está O sea Realmente aquí tú También tienes que empezar A pensar Y decir Oye Un detallito Pues la enamoración Amora más Y le hace Como que le hace su día Y sonríe Y tú O sea Tenemos que combinar Estas dos situaciones Porque así como Necesitamos el razonamiento También necesitamos El sentimiento Entonces Que los dos Vayan agarrados De la mano Y empezar a evaluar Cada situación Que es lo que más necesitamos O sea Si en alguna situación Necesitamos un sentimiento Pues entonces Involucramos el sentimiento Si necesitamos más la razón Porque Porque estamos viendo Que nos estamos Dejando llevar Por el sentimiento Y que no es un sentimiento Bien encausado Pues entonces Metemos Metemos más la razón Entonces como que Eso ya depende De nosotros De empezar a ver Ninguna Claro De la mano Van de la mano Diario En esas tres regiones La afectividad Que incluye el corazón Nuestros sentimientos Toda nuestra afectividad La inteligencia Y la voluntad Si falta alguna de las dos Hagan de cuenta Que es un tripié Que sostiene una cámara Se cae una de las patas O la quitamos Se cae todo La voluntad Es súper importante La verdad Híjole Yo les veo un ejemplo Que a mí me dieron Que me dio mucha risa Porque Si tú no tienes Forjada la voluntad Entonces no puedes Hacer nada Por ejemplo Una persona Que es servicial Y que quiere aumentar Su servicialidad Con las otras personas Y está viendo Está en una mesa Por ejemplo Apoyito Que está con Todos sus hermanos Seminaristas Digo es un ejemplo Porque es mi alcaso Está con todos sus hermanos Seminaristas En una mesa Y ve que otro hermano O sea Otro seminarista Necesita algo Él Si es servicial Se va a parar A dárselo Pero en cambio O sea Si tiene forjada Su voluntad Pero si no tiene Forjada su voluntad Va a decir Pues voy No mejor no voy Que flojera O sea Entonces Es súper importante Forjar nuestra voluntad Para cualquier detallito Para cualquier detallito Porque si no forjamos Nuestra voluntad Por más que lo queramos hacer Que tengamos el sentimiento Que queramos O sea De verdad Tengamos la intención De hacer algo bueno No podemos hacerlo Porque no tenemos dominio Sobre nuestro cuerpo Entonces Eso es súper importante La voluntad También para O sea Para las pasiones Para cualquier tipo De cosas En nuestras vidas O sea Espiritualmente Humanamente Y físicamente Y bien Vamos concluyendo Porque se nos está yendo El tiempo Nos quedan unos cuantos minutos Para finalizar el programa Y yo quiero que De alguna manera Recapitulemos Todo lo que hemos dicho Durante esta hora Durante estos tres bloques Y lo vamos a englobar En tres raíces De los celos Y vamos a dar Cinco tips Para finalizar el programa Como recomendación Primero Podemos englobar Las raíces de los celos O de la celotipia En problemas personales Ya sea lo mejor Problemas en la niñez Problemas de mi autoestima Problemas de mi imagen personal El segundo Experiencias dolorosas Que me hacen estar A la expectativa Que me hacen Poner como un caparazón Que me hacen Tener el complejo De la tortuga Vengo que ahí viene El problemita Vengo que ahí viene El fregadazo Y meto la cabeza Y me pongo con el caparazón Segunda raíz Experiencias dolorosas Y tercera Puede haberse Suscitado Algunos desórdenes psicológicos Que de alguna manera Es un trastorno Psicopatológico Que viene acompañado Muchas veces De delirios De otras Manifestaciones Que lo podemos hacer De alguna manera En nuestra vida cotidiana Y las cinco ayudas Englobando todo lo que hemos Hablado en el programa Es Podemos Primero recomendarte Que te ames a ti mismo Que te veas en el espejo Que te gustes Que te enamores de ti Debes amarte Como un ser único Irrepetible O sea No hay otro igual a ti No hay otro igual a ti A lo mejor igual de panzón Pero no igual en todas las cosas No igual A lo mejor pelón como yo pues Segundo Eleva tu autoestima Una vez que te amas Que te enamoras de ti De alguna manera Tienes que tener Una autoestima Equilibrada Sana autoestima Tercero Sé sincero contigo Descubre esto Que te está De alguna manera Lastimando De alguna manera Te está haciendo Desconfiar de ti Cuarto Cuarto De alguna manera También te invitamos A que admires la belleza De las otras personas Descubre las cosas positivas No envidies Eso solamente te lleva A fracturarte más Te lleva a ser más infeliz Te lleva a descubrir Más heridas en tu corazón Y quinto Pues sé Una persona Que confía En ti mismo Tienes muchas cualidades Eres bella Porque Dios te creó Tienes muchas situaciones Que puedes reconocer El amor Y la bondad de Dios Claro Y bueno A mí lo que me resalta aquí De todos los puntos Que dijo Pollo Que realmente Ojalá los hayan anotado Y si no vuelvan a escuchar El programa Para que los anoten Que son súper importantes Y profundos Que les puede sacar jugo A cada uno Es Vete en el espejo Y dite algo bonito Oye Hoy me veo muy bien O este Dios me ama O cuando Cuando veas a otra persona Y quieras De verdad criticarla O la criticas Porque ya ni siquiera Es querer O sea Ya lo haces instantáneamente Di algo bonito A esa persona No Pero esa persona Es buena Esa persona Tiene buen corazón O sea Realmente intenta Equilibrar eso O sea Para empezar a cambiar Nuestras actitudes Que se empiecen A volver hábitos O sea Cuando no somos conscientes Ya todo el tiempo Criticamos No Entonces en lugar de criticar Vamos a decir algo bonito A esa persona Y cuando tú Empiezas a ver A las personas bien Cuando empiezas a dejar De voltear a ver A los demás Y te empiezas a voltear A ver a ti mismo Vas a ver Que va a cambiar Tu forma de verte Y que va a ser Más positivo Y empieza a cambiar Tus hábitos En buenos hábitos Así es Pues estamos Aterrizando en el programa No nos queremos ir Queremos seguir Hablando de esto Dando tips Para que podamos De alguna manera Curar las celotipias Si padecemos De los celos Simplemente Podemos resumir Amate Y déjate amar por Dios Cuando una persona Se ama Cuando una persona Está contenta Consigo mismo Podemos De alguna manera Encontrar Amor en nuestra vida Mandamos saludos A los que se han puesto En contacto con nosotros A Marijo Martínez Herrera Héctor Villaseñor A Araceli Vásquez A Martita Nuestra fan número uno A Adán Flores Y Volvemos a mencionar A Pao Rivera Que nos volvió a mandar saludos Desde Guatemala Muchísimas gracias Pao Ojalá que estos programas Te sigan ayudando Como tú lo mencionas Y pues Andrea Pues mandaron saludos Pero nadie preguntó Por los boletos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No quieren ir a cielo abierto? ¿Qué? Pues nada Los dejamos abiertos Y si nos escriben Se los damos Si alguien quiere Díganlo en la página Ahí déjenos un mensaje Privado Ahí en una de las publicaciones Y con muchísimo gusto Se los hacemos llegar Pero no dejen ir Estas oportunidades Niños Bueno a mí me encantan Y me vuelvo loca De la emoción Y de amor ¡Por Dios! Pero no los dejen ir O sea necesitamos Este tipo de eventos Para revivir nuestra fe Entonces hay que asistir Y terminamos este programa Citando la palabra de Dios Dice Proverbios En el capítulo 6 Versículo 34 Los celos Enfurecen al hombre Y no perdonará En el día de la venganza Cuidémonos de los celos Porque de alguna manera Nos hace transformarnos Y actuar muchas veces Como lo que no somos Pues muchísimas gracias Gracias por tu caridad De escucharnos Estamos muy contentísimos André y yo De poder compartir Esta noche este tema No te desconectes De Nazaret Sigue la programación Sigue espectacular Pero reza por nosotros Sí Recen por cada uno de nosotros Y los queremos De verdad mucho Los llevamos en nuestro corazón Y también oramos Por todos ustedes Que Dios los bendiga mucho Muchísimas gracias Y un abrazo Un abrazo Dios los bendiga Que pasen muy buenas noches Nos vemos el próximo miércoles Es del corazón De la diócesis Seminario de Guadalajara